Vamos a colocar la escala de Si menor armónica. Esta es Si. A dos de Si, un tono. Entonces, escalón... Grande. Vale. De Dostenido a Dostenido a Re, escalón pequeño, porque es un semitono. De Re a Mi, escalón grande, porque es un tono. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Si, Do, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si. Si, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa. Si, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Fa, Do, Si. Si, Fa, Sol, Fa, Si. Si, La, Sol, Fa, Mi, La, Sol, Fa, Re, Si. Si, Mi, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, A, Do, Si. Hola, Feliz Sierra, que nos gustan mucho tus lecciones y espero que te haya gustado como lo hemos hecho. A ver si algún día vienes a la escuela. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.